¡Van para acá! ¡Pequeño! ¡Abrid fuego! ¡Vamos! ¿Entendido? ¡No le faltan a la cifra! ¡Escos escuditos se pelaron del pinche susto que les dio! ¡Joder, joder! Oye, por favor. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Atrás, puto! ¡Quita tus pinches manos de mí, chingada madre! ¡Vete, vete! Sí, es la hostia O sea, el sigilo en el breakpoint Es la polla No hace lo que quiera y eso mola Hace lo que debe Que muchas veces no es lo que tú vas a querer Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora Ataque y destruyan al enemigo En su momento O sea, cuando tal Había un montón de gente que se quejaba de eso Eso no me ha dado a nosotros Entre mi jefe y mi hermano Siempre escogeré a mi hermano Despellejaré a ese pendejo del sueño Y colgaré su pincha cabeza en la pared Como si fuera un trofeo Sí, me hago una idea Pero cuando los mate a ustedes No haré ningún trofeo No lo merecen Lo merecen ¡Vamos! 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 Ricardo es uno de los desaparecidos. ¿Tiene algo interesante que decir? Es un tipo agresivo, está claro. No eres más que una puta. Veo por dónde vas. Quieres vengarte del sueño. Soy tu medio para conseguirlo. Tienes que empezar a hablar. Cada palabra que digas es un clavo en su ataúd. Por eso me mantienes con vida. Eres muy pendeja. Tu gente mató a mi hermano. Derramó mi sangre en este pinche páramo boliviano. Ni su puto cuerpo tengo. ¿Cómo te ayudo a acabar con mi mejor amigo? ¿En qué puto planeta crees que vives? Si atrapamos al sueño, ya estarás a salvo. ¿Por qué le haría eso al sueño? ¿O a mí mismo? Ubícate, vieja. Somos tipos en medio de la jungla. No jugamos a esos pinches juegos. Yo respeto al sueño. Y si me quiero dar a respetar, acabaré con él de un balazo. De mi fusca cabrona. Y ahora, también tengo una para ti, Karen Bowman. Vale, te va por culo del muro. Mi cuerpo de seguridad fue arrasado. Era un rey sin ejército. Mis generales estaban muertos o apresados. No tenía defensas. Ninguna armadura. ¿De qué sirve un arma sin una mano leal que le empuñé? Perdí al único hombre a quien consideraba un amigo. Y cuando solicité más sicarios a mis socios mexicanos, se negaron. Intentaría reclutar gente de las brigadas de El Salvador y Honduras. Una zona de guerra es como una escuela de talento. Pero llevaría mucho tiempo a diestrarlos y adoctrinarlos. Y en ese tiempo tendría un tiro al blanco en la espalda. Y estaría esperando a que... vinieran por mi corona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso depende de cómo te lo quieras hacer. Sí También porque La historia No da más, ¿sabes? En plan No da más Venga, que puedo palmar una vez más ¡Vamos! Está por gol Ya que estamos Sí, no, sí El juego es un puto vicio O sea El juego es un puto vicio De operaciones del cartel Estamos hablando de una sofisticada red de aviones, trenes y camiones de carga Que transportan más de 30 toneladas de cocaína por la frontera La red fue concebida por un estadounidense llamado Boston Reed Reed es un piloto especializado en volar por zonas inhóspitas Que lleva años trabajando para Midia Flores y El Boquita Y consiguió un puesto directivo ¿Dónde anda Reed? Eso será lo más difícil Ese tipo es muy hermético Suele permanecer oculto y trabajar a través de intermediarios El perfil psicológico indica que es un paranoico Pero yo creo que hay algo más ¿Cómo qué? Transferencias de dinero que no cuadran Intercambio de mensajes con desconocidos de otros países Vuelos que no se corresponden con las rutinas de envío del cártel Reed mueve algo más que cocaína Y no quiere que el sueño lo sepa Tenemos informes de actividad en el cementerio de trenes desde hace tiempo A ver qué podéis encontrar Tenemos información sobre las actividades del cártel en el cementerio de trenes Id allí para ver qué hay Nomada, acabo de subir un vídeo de la CIA con el perfil de Boston Reed Os ayudará a encontrarlo en Coali Vale Aunque los padres de Reed criaron a su pequeñina base de tarta de manzana y béisbol Desde que terminó el instituto, Boyer Boston Reed ha hecho todo lo posible Por cambiar esa imagen impecable de su juventud Buscando aventuras, Reed abandonó su hogar en Lexington, Massachusetts Y se dedicó al vuelo salvaje en Sudamérica Su historial médico también revela episodios de gonorrea, hepatitis C y herpes Llevó una vida honrada como piloto durante varios años hasta el fatídico día en el que conoció al Boquita En cuestión de días, Reed comenzó a llevar la cocaína de Santa Blanca, Georgia, Florida y Carolina Con el contrabando de drogas llegó el dinero y a Reed le encanta gastarlo Es un buen amigo del Boquita que le otorgó el mote de Boston por su acento No os equivoquéis Reed será un vicioso, pero es muy trabajador Ahora se ha establecido en Coani y coordina todo el contrabando aéreo de Santa Blanca Usa pistas de aterrizaje temporales y ni los suyos saben dónde están hasta el último momento Es imposible localizar a Boston Reed mientras trabaja Pero vosotros lo vais a encontrar Ok Aquí DJ pedí como un alfaviso Por si no sabían dar cuenta a este reto Hoy en el video últimamente está algo más de un libro Y los chismes apuntan a que todos estos tiros y puñalados Y explosiones Son tipo de los pinches gringos que se están dedicando a dar vueltas por el campo Si saben algo de los gringos esos, o si saben para quién trabajan O si son mercenarios contratados por otro cárter, o si son de la DEA O si ven a esos hijos de la chingada, llamen a Radio Santa Blanca o leen un mensaje en la web de la plaga Si su información los ayuda, recibirán gratis una camiseta de Santa Blanca Y si gracias a ustedes conseguimos atrapar o chingarnos a esos gringos, recibirán 10 mil bolivianos Ah, gringos de mierda, si nos están escuchando, ya pueden estar temblando Toda familia nos está buscando, y cuando nos encontremos nos aplastaremos con todo el peso de Santa Blanca Creo que no Ojo de eso El cementerio de trenes ¿Aquí jubilan los trenes? Cuando las minas de la zona quebraron, las empresas abandonaron los trenes Manteneos agachados, aguardemos a encontrar algo antes de empezar a saludar ¿Qué vienes? ¿Ya llegarán las portas? Alto, más adelante hay actividad del cártel Parece que Bowman tenía razón ¿Cuál es el plan? Encontremos al tratante al cargo y a ver qué nos cuenta Si les veo un tanto carreados Si eso es un grupo de turistas, me como la puta bota ¿Está relacionado con Ried? Solo hay una forma de saberlo ¿Y los aliados? Intentaremos liberarlos, pero no son nuestra prioridad ¿Entendido? Despejado Veo un lugar teniente de Santa Blanca Parece que es el tipo al que buscamos Lo tengo Recuerda, lo necesitamos vivo Mierda, al ataque Granada Granada, me ha cubierto Granada No Está muerto Se murió Vale, pero sabemos dónde está Por el este Por la dirección contraria En la que hemos aparecido Para ser más exactos Alto, más adelante hay actividad del cártel Parece que Bowman tenía razón ¿Cuál es el plan? Encontremos al tratante al cargo y a ver qué nos cuenta Veo un lugar teniente de Santa Blanca Parece que es el tipo al que buscamos Te tengo Recuerda, lo necesitamos vivo Carajo, nos están atacando Si eso es un grupo de turistas Me como la puta bota ¿Está relacionado con Ried? Solo hay una forma de saberlo ¿Y los aliados? Intentaremos liberarlos Pero no son nuestra prioridad ¿Entendido? Despejado Fuego Deja de atacar al enemigo Estoy listo Silencio ¡Aluya! ¡Listo! ¡Mierda! Están llegando tropas de la unidad Relájate, ¿ok? Cálmate, pues Hablemos de esto Puede que volvamos a hacer un trato Tú y yo ¿Quieres un trato? ¿Qué tal este? Me entregas a Ried Y quizá no te vuele los sesos Aguanta, aguanta Oye, no sé dónde está, ¿ok? Ried lo hace todo a través de intermediarios ¿Qué me dices de esta gente? ¿De dónde son? Ried suele centrarse en unos 5 o 6 pueblos Son lugares donde la gente Desaparece y nadie pregunta nada Así de simple ¿Y el cártel? ¿También recibe algo? No Lo mantenemos en secreto Si el sueño se enterara Nos enviaré a todos Con el pinche pozolero Quiero una lista de los pueblos Donde trabajáis Venga Tranquil, ¿ok? Como tú quieras Pero no te la di yo ¿Entendido? ¿Está claro? Vale Cúbrete Enseguida estoy allí Amigo eliminado A petarma a petarma a petarma ap un helicóptero abajo ¡Gracias! Seguis tirando de la manta nomás, a ver dónde nos lleva. ¿Y qué pasa con la red de contrabando de coca? Nada os impide investigarlo también. Reed está en el centro de ambas redes, con suerte mataremos los pájaros. Vale, cambio y corto. Tenemos un arma fija. Coño, qué susto. Arrachate antes de que te vea. Adolf... Oye, ahí hay un narco. No los veo. En la entrada al campamento. ...de sus malas intenciones. Ten pedaz para saber que ya no soy joven. Por aquí veo un secario. ¿Dónde el punto de control? Vale. ¿Tienes algo? Podría ser. Vale. 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 Pues bonito mientras duro. Le he pedido un vehículo a Pak Katari. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Buatrulla de la unidad acercándose Voy a disparar Objetivo marcado Está cerca de unos civiles Ha quedado hecho un desastre Bueno, pero va a ser nuestro desastre a partir de ahora Bueno, vamos a ver No estás en condiciones, cúbrete Iniciando ataque Hola ¿Qué tal? Tenemos información sobre un controlador Bowman, tenemos información sobre un depósito de camiones de Kohani que coordina todos los envíos de la provincia Muy bien, es justo lo que necesitamos ¿De qué se trata? ¿Hay que echarle el cierre? Bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Ah, vale, bien Perdón Me ha dado ahí un... Un tururu Tenemos información sobre un depósito que coordina el contrabando por tierra en Kohani Debéis infiltraros en él y conseguir los horarios y las rutas que siguen Nos estamos acercando al depósito Recordad que no queremos que Santa Blanca sepa que estamos en la zona Hay mucha seguridad Para dejar atrás a esos guardias tendremos que ser creativos Los guardias dejan pasar a los vehículos sin inspeccionarlos Puede ser nuestra oportunidad Podemos volver a la carretera, hacernos con un vehículo y entrar en el depósito He visto camiones del cartel fuera del depósito Vamos allá Ya Subtitulado por ahí Ya Gracias por ver el video.